Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Esta es la información de Tráfico al Momento. Avenida Lázaro Cárdenas con carga vehicular desde el Mercado de Abastos hasta el Álamo, con mejor circulación por el sentido contrario. López Mateos presenta lento avance desde la Minerva hacia las Fuentes, al igual que desde el puente de Flextronics hasta Periférico con sentido sur a norte. Avance lento por Calzada Independencia desde Parque Agua Azul hacia el Mercado Libertad. En las mismas condiciones, Periférico desde Juan Palomar y Arias hasta Pasar Santa Ester. Buena circulación por carretera a Chapala desde Periférico hasta el aeropuerto en ambos sentidos. La temperatura en nuestra ciudad es de 24 grados centígrados. Si sales a carretera, revisa la presión de aire en tus llantas, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial